Pues con la novedad de que los Cholescuincles de Tijuana parecen avanzar con el pie derecho en el torneo de clausura del fútbol mexicano, llevan un desempeño que vaya, podríamos considerar histórico, ¿no crees, Humberto? Muy buenas tardes. Así es, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los Cholos están arrancando muy bien. El torneo que arrancó apenas hace tres semanas, pero ya hay que destacar que están en primer lugar de la tabla general. Los Cholos llegaron con el triunfo después de la visita al Guadalajara, una visita importante que le otorgó a Tijuana su undécimo juego sin conocer la derrota. También marcó lo largo desde que tomó las riendas el turco Mohamed. Vamos a lo que es la pizarra general. Aquí tiene a los Cholos, lo verá a continuación en la cima. Están acompañados del Toluca y del conjunto del Santos, con quien jugarán más adelante este próximo fin de semana. Con siete unidades, solamente la diferencia de gol es lo que le impide a Tijuana estar arriba de los Diablos Rojos. Más adelante los deportes, le tendremos más sobre el partido del sábado y un poquito sobre la tabla porcentual, que es la que importa. Tendrían que conservar ese privilegio de estar en liderazgo general. Gracias Beto, más adelante contigo más deportes.